Encontrarnos aquí, algunas caras nuevas, otras caras que ya conocemos, que vienen siendo protagonistas de Ghecho Blog en los últimos años. Llegamos a una nueva edición en la que está previsto que 111 blogueros y blogueras pasen por aquí, por este estado y por esa mesa, en la que vamos a tener ponencias muy variadas, como siempre, porque una de las señas de identidad y de las características que tiene Ghecho Blog es, sin duda, tocar muchísimos palos. Hoy es un día especial, hoy es el día 25 de noviembre y, aunque no tengamos ninguna ponencia específica sobre eso, en este arranque de Ghecho Blog, a mí sí que me gustaría recordar que hoy es un día para que, digamos, alto y claro basta ya, para que recordemos que es el día de la lucha de los hombres y de las mujeres contra la violencia de género y de que recordemos especialmente a esas 916 mujeres que desde el año 2003, que es el año en el que se empezaron a tener registros de mujeres asesinadas, pues ha sido la cifra. Hay otras muchas, porque ahí solo se reflejan las mujeres que han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas, pero yo hoy quería recordar a todas las mujeres que sufren la violencia de género y creo que merecían también estar en esta apertura de Ghecho Blog. Así que por eso, en este 25 de noviembre, creo que era importante que quienes estamos aquí y quienes tenemos voz en las redes sociales, en los medios de comunicación, en cada uno de los espacios en los que nos encontremos, digamos, alto y claro, basta ya. Arrancamos este Ghecho Blog con el saludo y con la bienvenida para el alcalde de Ghecho, para Immanuel Landa y también para la directora general de Bizkaiti, para la directora general de Bizkaiti, que para alaitxetxean bía, que ya están ahí. Ego don. Bueno, bueno, hemen gauz urtero-urtero, eta gaurkoan, bederatzi urte, hemen Bizkaitiken, nik gauratzi urte egiten hau, eta merito handia deko, urtero-urtero, beterik egote auditorioen hau. Horregaitu, eskerraken hon, bai Mikeleri, Juliori, eta parte hartzen deurien guzti hori. Se, bueno, zei urte hemen, eta ikusi dugu, dauela, beterik, eta lehenen urtea normala da, azkenean, gauza barriak egiten die, bai hori mantentzea, ez da herresa. Horrega, Julio eta Mikel Benetan, da eskertxekoa, holako gauzak egitea, eta exito handia ukitea. Bueno, eskerricasco a todos por venir, estáis en nuestra casa, estamos encantados de que Decho Blog se haga aquí año tras año, son seis años que se está haciendo aquí en Bizkaitik, nueve años de Decho Blog. Decía que la verdad es que es un éxito y que es de agradecer a la gente que toma parte en la organización de Decho Blog porque hay que darle contenido a un evento de estos para que siga teniendo el éxito que tiene después de tantos años. Nosotros en Bizkaitik tenemos la misma edad que Decho Blog, tenemos nueve años, el año que viene vamos a celebrar nuestro décimo aniversario, con lo cual espero que nos felicitemos mutuamente aquí otra vez en Bizkaitik. Y bueno, la verdad es que no sé si tenemos algo en común, si la tecnología y el intentar acercar al ciudadano a nosotros de otra manera porque lo hacemos a través de los ayuntamientos, intentamos acompañarles en el camino de la modernización, el que los ayuntamientos sean más actuales y estén más al día y más, digamos, en conexión con la sociedad. Y ese es nuestro propósito. Son diez años en ese camino que vamos de la mano porque no es que nosotros demos soporte, sino creo que nos nutrimos conjuntamente a ayuntamientos y diputación. Y bueno, la verdad es que no estamos, siempre digo que no estamos muy habituados a tener este tipo de jornadas y hablábamos hace unos minutos con Immanuel y con Miquel que este evento tiene buenas vibraciones. Tiene buenas vibraciones, no son como los eventos clásicos que en lo que hacemos más técnicos aquí en Bizkaitik, sino que tiene algo como más personal, más de calle, más de que se ve que la gente tiene ganas. Bueno, es un sábado y estáis aquí, o sea que por algo será. Entonces, bueno, esas vibraciones la verdad es que nos encantan que estén aquí en Bizkaitik y que se queden aquí en este edificio de la Keder. Bueno, dicho esto, yo quería hacer también un poco referencia a lo que es la jornada y a los premiados, que la verdad me han encantado por la diversidad, ¿no? Pues tenemos un blog más de tipo empresarial, que la verdad es que es muy interesante, me gusta mucho cuando lo he visto. Bueno, hay unas chicas premiadas también, que esa parte que siempre la verdad es que hay que tenerla en cuenta hoy un día más, en intentar que las mujeres pues tengan ese papel protagonista y hacernos ver de alguna manera, ¿no? Entonces, a ellas también, Soriana, creo que vamos a dar los premios en esta primera parte. Y bueno, pues deciros que también me ha gustado la parte de la intervención de esta jornada, que he dicho que también tiene su interés, ¿no?, su manía, que decimos en euskera. Y me ha gustado mucho también la parte institucional, lo que decía, ¿no? Nosotros, de alguna manera, parece que estamos más separados, la administración del mundo real, ¿no?, de la sociedad en general. Y que aparezcan aquí proyectos como el derecho, que vamos a ver luego, que parece que de alguna forma los ayuntamientos y la administración se acercan a la sociedad e intentan darles prestaciones que la sociedad requiere, pues es importante. El año pasado también vimos una experiencia de participación ciudadana con gente del Gobierno vasco y la verdad es que es interesante que formemos ya parte presencial, administración de este tipo de jornadas. Bueno, yo no quiero aburriros más y quiero dar la palabra a Iván Landa, alcalde de Getzo, presidente de Udell. Agradecerle también, sabe que esta es su casa, estamos en Getzo y sabe que está disponible para él siempre que quiere y para las getzotarras. Y bueno, os dejo con él. Espero que disfrutéis mucho de la jornada. Gracias. Gracias. Hola, soy yo, ¿verdad? Getsostarraiak ingo zu erre eintzela, eta zegoela guztiz puskatuta, eta nola lortu enun denun artean, aldun dia eta udalaren arteko itxarmen batean bitartez, azken batean hemen, bakederreko finka honetan, biskaitik jakiturian zentro bau egotea. Eta ez bakarrik hori, akordio horren arabera, altsatu inzen, aretako elkartegi eraikuntza berri hori, nondaukagun, azken batean, enpresegi ematen dizkiegun, servitzu guztiako katuta, eta beraz, nik etzangunuke hau sedela, nola baita, getxoko iraganeko begirada bat imaten dion esparrua, bakeder jauregi hori dela, eta baina gaurko eta etorkizunerako apostu garbiaren adieraspena, nola ez, jakiturieran aldeko apostua, teknologienan arteko apostua, eta jarduera ekonomikoen aldeko apostuaren adieraspena, eta beti zartzerakoan, tortsen zaitori burura. Edozein kasutan, nire lehenengo itxak nola, ez ezkerrak emateko antolatzaiegin. Benetan, azken batean, beti ematen ditiluzioa, nik ere, bagiten ditu, nire gauzak zareetan, 2007-in, Nabil, zabalduen un blog bat, orain ja, banago, batez be, Facebooken eta Twitterren, bloga pixkatalde bat, edo, utxidut, zoritzarrez, baina beti ematen ditiluzioa, menetzuek, ustiekin, egotean. eta beraz, eskerrik asko, luzatutako, onbidapenagaitik, eskerrak, onbidapen horra gaitik, baina batez be, eskerrak, azken batean, zuen lanagaitik, lortzen dozu, elako urtez, urtez, zemen, ekimenau, aurrera, eramatea, bederatzi, edizioa dira, ez diragutxi, eta azken batean, ekimen honen, atzean, egon badago, lan bat, alegin bat, eta batez be, iluzio bat. Eta, getxo ez darbezalanik, esan nahiko nuke, arro sentitzen, garela zuetaz, antolatzaietaz, getxo berriz ere, nolait referentea, bihurtzen delako, esparru honetan, eta hori, guretzako, importantea da nola ez. Bueno, lo decía un poco, euskera, simpre esintu una especial, ilusión, kando entro pola puerta, de esta finca, porque es un poco la expresión de ese pasado del getxo de comienzos del XIX, con el palacio Baqueder, de esa arquitectura con inspiración británica, de ese pasado, bueno, importante que el getxo tuvo, pero también es expresión de la puesta de getxo en lo que fue un acuerdo de Diputación Feral de Vizcaya y Ayuntamiento de Getxo, de la puesta de getxo por la actividad económica, de la puesta de getxo por el conocimiento, por nuevas tecnologías y por, digamos, completar el perfil de una ciudad que se caracteriza por un perfil residencial, pero que apuesta por la actividad económica. Fruto de ese acuerdo se erigió aquí, esta era una parcela, los getxotarras, y la ciudad, lo recordaremos, que estaba absolutamente destrozada, con un palacio Baqueder que sufrió un incendio y estaba también destrozado, y ahora es un espacio espectacular, desde el punto de vista estético y desde el punto de vista del contenido de la apuesta que se hubiese aquí. En ese acuerdo también, de ese acuerdo se derivó el edificio del Alcarte y de las arenas, donde está ubicado toda la apuesta de getxo por el servicio de las empresas, el emprendizaje, la apuesta por la actividad económica en definitiva. Por tanto, siempre que vengo me transmite buena energía y buenas vibraciones. Y por eso agradezco especialmente la invitación que se me ha cursado para estar aquí, y por eso agradezco esa invitación y agradezco sobre todo y lo he hecho en Euskera el trabajo que, desde Getxo Blog, desde todos y cada uno de sus integrantes, pues desarrollan para que este encuentro anual sea una realidad, ya en su novena edición. Una novena edición que confirma sin duda la buena salud de la iniciativa, y que, evidentemente, supone que este espacio, este encuentro, se ha erigido ya una referencia clarísima a nivel de Euskadi en lo que es el mundo blogger, ¿no? En donde tengo también, digamos, mi propia experiencia personal desde el año 2006 en el que habilité un blogger en empezar a trasladar mis reflexiones y mis padecimientos. También todavía no era alcalde por aquel entonces, era concejal. Aunque ahora ya me he deslizado hacia Twitter y Facebook, que te da una mayor inmediatez, pero también es verdad y lo reconozco, un déficit cierto de profundizar y de elaborar con más tranquilidad y detenimiento los comentarios e informaciones. Esta es una iniciativa que no es casualidad que surja y se impulse en este municipio de Derecho, que es un municipio con una realidad en lo que es la penetración de las nuevas tecnologías, yo diría que ya no tan nuevas, sobre todo hablando en este foro, con una penetración importante, tanto en el ámbito familiar, las estadísticas están ahí, de acceso a Internet, etcétera, como en el ámbito profesional. Y tampoco es casualidad que esta iniciativa siga progresando año tras año, porque ahí hay, como lo decía también en Euskera, un trabajo importante de todas y de todos los integrantes de Derecho Blog, que transmiten una sensibilidad extraordinaria hacia esta jornada, pero que desarrollan su actividad también a lo largo del resto del año con otras iniciativas. Quiero subrayar ese trabajo de los integrantes de Derecho Blog, porque yo creo que se desprende aquí, lo ha dicho también a Leitz, muchas buenas vibraciones, se desprende ilusión en lo que es su organización, una ilusión que yo creo que contagiáis en este punto de reflexión y de debate que, digamos, se realiza, como decíamos en sábado, lo decía Leitz, pero siempre con muy buen ambiente y ganas de compartir, ganas de compartir y encontrarse ganas también de amistad, ganas, en definitiva, de buen ambiente. Un punto de encuentro también lleno de temáticas interesantes y atractivas que certifican que las frías tecnologías se pueden impregnar de alma, de calor y de corazón, demostrando también, yo diría, la necesidad de subrayar el objetivo social que deben tener también, la vocación de servicio a la sociedad y a las personas que deben tener, las tecnologías, deben estar al servicio de las personas y de la sociedad y superando también esa innegable capacidad que yo creo que todos compartimos de seducción de las propias herramientas tecnológicas que muchas veces se erigen en sí en protagonistas, pero que tenemos que conseguir superar y que las herramientas evidentemente se erijan y se pongan como tiene que ser al servicio de la sociedad y de las personas. y hablando de las personas hablando de corazón y de alma permitirme que termine también recogiendo esa apelación que ha trasladado Begoña inicialmente al día especial en el que se celebra esta jornada, ese 25 de noviembre día internacional en el que se subraya esa necesidad de confabularnos todos y todas en pro de lo que es la lucha contra esa lacra social que es la violencia machista contra las mujeres. Apelo a todos vosotras y vosotras para que desde vuestra capacidad de difusión hoy también recordéis esta conmemoración y que apelemos y trabajemos todos para que en un tiempo más pronto que tarde pueda dejar de ser y deba dejar de ser una obligada conmemoración anual. Por tanto, sin más, que sea una jornada fructífera no tengo ninguna duda las temáticas de las ponencias son sin duda interesantes, atractivas. También, como de hecho lo decía Leitch, estamos presentes como institución con una temática muy interesante que recoge también la apuesta de derecho por la actividad económica y a partir de ahí pues si tenéis tiempo los que no sois hechos tarras de daros una vuelta por el municipio pues mejor que te hay mucho que ver y mucho de lo que disfrutar. Desgraciadamente no me puedo quedar toda la jornada porque tengo que celebrar y ejercer de oficiente de bodas que tengo que celebrar en el ayuntamiento una labor sin duda muy importante también y tengo lo decía antes tengo un porcentaje de no separaciones muy importante también lo cual significa que las bendiciones civiles también son para bien sin más que recasco bueno pues vamos a pasar ahora a entregar los premios ya sabéis que tenemos tres premios cada año vamos a repasar cuáles son en este año 2016 las cosas van cambiando de un año a otro en otros años no he necesitado gafas este año ya hemos dado un paso importante y cambiamos el look por obligación bueno pues vamos a entregar los premios AREA UR ETA AIRE tres premios que se van a encargar de repartir el alcalde también la directora general de Vizcaitic y yo misma porque estoy aquí y bueno pues los premiados en esta ocasión son Julen Iturbe Ormaeche ha sido premiado por su blog hoy luego lo podremos escuchar hablando del blog como compañero de viaje personal y profesional así que Julen te invitamos a que subas al estrado para recibir este premio le invitamos también a que suba al estrado a Mencho Ramiro Araujo ella va a recibir el premio por su IKM reduciendo la brecha de género con el proyecto de Wikimedia y bueno sube acompañada de las mujeres que le acompañan en este proyecto como Marta Macho como Sonia Francisco bueno hay muchas mujeres que están trabajando en este proyecto y algunas de ellas están hoy representadas por Mencho Ramiro Araujo pues ya tienen su premio y la tercera premiada es Ana Aguirre ella después nos hablará de viñetas Vesper conversaciones semanales para compartir sobre la mesa y nada pues a Ana también Ana Aguirre aquí tienes tu premio gracias bueno pues tiempo ahora para las fotos y después de este aplauso que les vamos a dar a todos los premiados y premiadas en conjunto vamos a esto vamos a hacer una pequeña modificación respecto al programa que estaba previsto ahora parece que no llueve vamos a sacar nuestra famosa foto en estos momentos y después escucharemos las ponencias de las personas premiadas o sea que después de la fotografía salimos y nos hacemos nuestra habitual foto ya sabéis ir ensayando la postura porque esa no ha variado de un año a otro no y sacar el cuarto si es es Gracias.